¡Suscríbete al canal! Efectivamente, estamos en la Fera Nacional Potosina en su edición 2016. Estamos ubicados exactamente en la nueva zona de botaneros hasta el final. Y bueno, pues nos va a dar mucho gusto poder recibirlos. Estamos por primera vez en su estado. Y para platicar de las hermosas especies que estamos presentando, muchas de ellas únicas en exhibición en todo el mundo, ¿quién mejor que el propietario de la exposición y especialista en la materia, el doctor José Ángel Santibáñez? Los invitamos a que asistan a la exhibición de Reptile Project. Esta consiste en una miscelánea muy rica de serpientes del mundo, donde pueden encontrar serpientes de países como son Brasil, las famosas anacondas, serpientes de Europa, serpientes del continente sudamericano, por supuesto de México, y bueno, serpientes de continentes como son África, Australia y también serpientes de la India. Entre estas serpientes podemos encontrar las más pequeñas, las más coloridas, las especies, las tres especies más grandes del mundo, ejemplares que llegan a tener tallas superiores a los 5 y 7 metros de largo, así como algunas de las especies también más de tales del mundo. Es muy interesante, muy educativa, apta para toda la familia y, por supuesto, vale la pena. Por primera vez estamos aquí con ustedes, los esperamos. Bueno, dentro de esta área de la feria, las personas que los visiten, ¿vamos a poder interactuar con los reptiles? Bueno, en cuestión de interacción con los reptiles, se puede en algunas ocasiones interactuar con él. Esto se debe a que los reptiles son animales boiquilotermos, ellos no contaron su temperatura, dependen de la temperatura del medio ambiente. Es por esto que el medio ambiente nos dicta las condiciones de si pueden ellos abandonar su encierro o no. Recordemos que en este encierro ellos tienen todas sus necesidades, como son temperatura y humedad. Entonces, no es todo el tiempo constante. Hay que estar revisando eso. Ok, ¿qué especies vamos a encontrar, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a encontrar, hablando de especies venenosas, muy venenosas, tenemos a la serpiente más venenosa de Italia, que es la serpiente nariguda. Podemos encontrar a la serpiente más venenosa de Asia, la cobra de monóculo. Podemos encontrar también a la serpiente más venenosa de Estados Unidos, que es la serpiente boca de algodón. Y podemos encontrar, no todo es veneno, también lo importante de esta exhibición es que pasen del terror a la fascinación. ¿Por qué? Porque tenemos finalidades siempre educativas y conservacionistas. Pueden encontrar especies muy raras, muy bonitas, sin ser venenosas, como son los pitones de cabeza amarilla australianos, como son también serpientes en fases genéticas, como es el caso. Él es un pitón birmano albino. Van a poder encontrar también serpientes gigantes del mundo, como es el pitón reticulado, con una talla superior a 7 metros de largo. Y serpientes muy pequeñas, muy bonitas, como son de colores verde-limón, como estamos hablando de la serpiente de la viña de Vietnam. Y la serpiente de boa esmeralda, que es una serpiente verde-limón, que proviene de las Guyanas, súper bonita, súper interesante. Se habla que es una de las serpientes más bonitas del mundo. ¿Cuál es la especie que más pesa, que vamos a encontrar en esta exhibición? Mira, yo creo que es como cuando tienes hijos, ¿no? Todos son bonitos, todos son preciosos e increíbles, por algo. Te puedo hablar que las serpientes narigudas tienen una nariz espectacular, un capricho de la naturaleza increíble. Las anacondas, bueno, son legendarias, ¿no? En el caso de las serpientes de mayor tamaño, tienen un tamaño increíble, espectacular. Y, bueno, en el caso de las más pequeñas, su belleza nos llega por el fondo de los colores. Colores muy vivos, colores muy llamativos. Y, bueno, también tenemos alguna gama de serpientes endémicas. Esto es, serpientes que se distribuyen en el territorio nacional, como son las serpientes de cascabel gigantes. Bueno, algo que nos pueden presumir es que es la única exposición en el mundo itinerante. La más grande de todo México, es correcto. Y, bueno, pues nos da mucho gusto que estemos aquí con ustedes platicándoles de la magnífica oportunidad que tenemos de estar presentes en la FENAPO y, además, acercar a la gente un evento totalmente, como lo mencionaste, interactivo, 100% didáctico, donde todo el mundo se va a divertir y van a conocer especies maravillosas que no pueden ver en ninguna otra parte. Bueno, pues no nos queda más que hacer la invitación, ustedes personalmente, a que vivan esto que yo estoy viviendo, el tener la experiencia de estar cerca de un reptil, sobre todo para vencer miedos. Finalmente, platicábamos hace unos momentos que son animalitos muy nobles. Así es. Son animales que son extremadamente hermosos y cada uno tiene su belleza muy especial, muy particular. Que todo el mundo conozca que son animales peligrosos, pero que, obviamente, sabiéndolos manejar y sabiéndolos conocer, todo el mundo va a quedar fascinado. Los esperamos con mucho gusto en la Fera Nacional Potosina. Estamos ubicados al fondo del área de botaneros. Es una nueva área que se acaba de abrir. Y, bueno, los esperamos con mucho gusto. Ok, pues hay muchísimo que aprender. Muchísimas gracias. Vamos a ir hoy por la tarde y espero ustedes también visiten esta área de la feria, que, bueno, que sin duda va a ser muy importante que se llenen un poquito más de información de estos hermosos reptiles y conocer un poquito más. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y los invitamos a visitar nuestra página www.planinformativo.com a navegar a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.